Muy buenas, comienza aquí una serie de videotutoriales en los que abordaremos una de las patologías más frecuentes de la actualidad. Y es que, ¿quién no tiene un familiar o un amigo con diabetes? O ¿quién no ha visto sorprendido o aterrado por primera vez a alguien ponerse insulina? O ¿quién no conoce a alguien que tome la pastilla del azúcar? En los próximos videotutoriales hablaremos sobre el tratamiento, estilos de vida, ejercicios, pero para empezar hablaremos sobre qué es exactamente la diabetes. Y antes de nada, pues queremos, quiero dar unas pinceladas sobre la magnitud del problema, ¿no? Y es que la diabetes es una realidad pues del siglo, de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, pues indican que en el mundo hay aproximadamente 347 millones de diabéticos, ¿no? Y en el 2012, por ejemplo, pues fallecieron en torno a un millón y medio de personas a consecuencia de esta enfermedad. Y según las proyecciones que hacen los organismos oficiales, se calcula que en el 2030 la diabetes será la responsable de la causa, de la séptima causa de mortalidad. La prevalencia en accidente de diabetes está en torno al 2 o al 6%, aunque se calcula que existe una prevalencia subterránea oculta del 50%. O sea, cada paciente diabético diagnosticado hay una persona que no lo es y no lo sabe. Que lo es y no lo sabe. En 2006 en España se calculó, se estimó que entre el 4,8 y el 18% de las personas eran diabéticas tipo 2 y en torno al 0,08 y el 0,2 eran diabéticas tipo 1. La diabetes en meditud gestacional por su parte se situó en torno al 4,5 y el 16,1%. Y decir también que en España con las comunidades en las que más casos existen son Canarias, Andalucía, Ceuta y Medilla. El tema de la diabetes, aparte de por las consecuencias sanitarias que tiene, también es un tema económico importante, ya que se ha estimado que el diabético tiene anualmente un coste asociado que va entre los 758 a los 4.348 euros por persona al año. También hay que tener en cuenta, a nivel macroscópico, que 1 de cada 10 muertes se asocia a la diabetes y que la gran mayoría, en torno al 90% de estas muertes, pues tuvo lugar en personas mayores de 50 años, que en parte refleja la asociación existente entre diabetes y edad y el envejecimiento poblacional que estamos sufriendo por la mejoría de las prestaciones sanitarias. Hay un número de fallecimientos por diabetes ligeramente mayor en mujeres en comparación con los hombres, cosa que también hay que tener en cuenta. Bien, explicado rápidamente un poquito epidemiología y datos generales, tenemos que pasar a hablar realmente sobre qué es realmente la diabetes. ¿Qué tipo de diabetes existe? A continuación daremos unas pinceladas sobre el tema que hemos empezado a abordar. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando nuestro páncreas no produce insulina suficiente o cuando nuestro organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre y se produce como he dicho anteriormente en el páncreas dentro de unas células especiales que se llaman las células beta. Se podría definir la insulina también como la llave, ¿no? Pues que hace que se abra la puerta de las diferentes células de nuestro cuerpo para que la glucosa entre en ella y así que las células puedan obtener la energía necesaria para realizar las funciones. Cuando una persona no tiene diabetes come, la cantidad de insulina aumenta rápidamente en su torrente sanguíneo para hacerse cargo de la glucosa que proviene de los alimentos. Bien, gran parte de los hidratos de carbono ingeridos se acumulan también en el hígado en forma de glucógeno. Cuando nos encontramos en ayunas, los desplósitos de glucógeno del hígado se van degradando poco a poco para mantener unos niveles de azúcar más o menos constantes en nuestro organismo. De esta manera el cuerpo necesita una pequeña cantidad de insulina durante el ayuno nocturno y entre las comidas del día para poder asimilar la glucosa que va proveniendo el hígado. Por lo tanto, y para resumir la importancia de la insulina, podemos indicar que esta hormona es la responsable de permitir el paso tanto de la glucosa al interior de las células como de estimular el almacenamiento de la glucosa en el hígado en forma de glucógeno. El efecto de la diabetes hace que se produzca un hiperglucemio, un aumento de glucosa en sangre. Dicho aumento de azúcar hace que con el tiempo se dan gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, contribuyendo al desarrollo de complicaciones macrovasculares, microvasculares y neuropáticas que abordaremos en otro videotutorial. Hay tres tipos a grandes rasgos de diabetes. Por un lado la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la gestacional. Y hay un preestado que se puede considerar entre el deterioro de la tolerancia de la glucosa y la alteración de la glucosa en la ayuda que muchos consideran como un paso previo. A continuación explicaré en qué se caracterizan cada uno de ellos. La diabetes tipo 1 también se llama diabetes insulino dependiente, juvenil o de inicio de la infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere por la administración diaria de ella. Está causada por una reacción autoinmune en el que el sistema de defensa de nuestro organismo ataca las células beta productoras de la insulina en nuestro páncreas. Y como resultado, pues nuestro organismo, el organismo de los diabéticos tipo 1, puede dejar de producir la insulina que necesite su cuerpo. La enfermedad suele afectar a pacientes jóvenes y aunque últimamente se están viendo también a otra edad, pero normalmente lo más habitual es que sea en niños y a edades tempranas. Suele desarrollarse también repentinamente y podría presentarse por los síntomas típicos de la diabetes. Enlacea normal, se queda de boca, estar todo el día orinando, con un aumento de apetito, pérdida de peso, lentitud de la colación de la herida. Estas personas con diabetes tipo 1, pues pueden llevar una vida normal y saludable mediante una combinación, pues, tanto de terapia con insulina, una estrecha monitorización, dieta sana y ejercicio. También hay que tener en mente que sin insulina un diabético tipo 1 moriría. Existen tres causas que parecen explicar la existencia de este tipo de diabetes. Hay teorías que hablan sobre genética, autoinmunidad y darme en bienestar. Bien, la diabetes tipo 2 es sin duda la más frecuente y en torno al 90% de los casos se consideran de esta entidad. También se conoce como diabetes no insulina dependiente o diabetes de inicio y la edad adulta. Este tipo, pues, como he dicho, se debe en gran medida al sedentarismo, al aumento del peso corporal y a la actividad física, ¿no? Son caballos de batalla que en la sociedad actual, pues, son el pan nuestro de cada día. Hasta hace poco este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero tan ahora se está viendo también casos que se están manifestando en niños, por los casos de obesidad infantil, la mala alimentación, etcétera, etcétera. En la diabetes tipo 2 el organismo puede producir insulina, pero bien no es suficiente o bien el organismo no responde a los efectos de la insulina, provocando que la glucosa se vaya acumulando en la sangre. Las personas con diabetes tipo 2, pues, pueden pasar mucho tiempo sin saber que su enfermedad la tienen. Debido a que los síntomas, pues, podrían tardar años en aparecer y en reconocerse, ¿no? A muchas personas se les diagnostica tan solo cuando las complicaciones diabéticas se hacen patentes, por eso es importante hacer una serie de controles de cribado. Aunque las razones para desarrollar la diabetes aún no se conocen, hay varios factores de riesgo importantes que les he citado anteriormente. La obesidad, la mala alimentación, la falta de actividad física, una edad avanzada, tantas gentes familiares, cierta raza étnica, la nutrición y la edad adecuada durante el embarazo, lo que explica el aumento exponencial que se está dando actualmente. Rápidamente, para distinguir la diabetes tipo 1 de la tipo 2. En la diabetes tipo 2 se asocian dos alteraciones. Por un lado, la disminución de la acción de la insulina, con una alteración de la función de las células beta, que inicialmente es capaz de responder con el aumento haciendo más insulina, ¿no? De ahí que los niveles de estas estén elevados o compensando el déficit en principio de la acción inicial. Pero posteriormente, la producción de insulina se va haciendo insuficiente a medida que la enfermedad va avanzando. Sin embargo, en la diabetes tipo 1 la alteración se produce a nivel de las células beta, por lo que los niveles de insulina son muy bajos, vamos, son prácticamente inexistentes. Por este mismo motivo, los niveles de pésido C, que se segregan junto a la insulina, son normales o altos en la diabetes 2 y en la diabetes 1 suele estar muy disminuidos o ausentes. También existen anticuerpos antiinsulina, anti-GAD, IA2 e ICAS, que son positivos en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 están ausentes. La forma de bu de la enfermedad también es diferente. En el 50% de los pacientes diabéticos tipo 1 suele comenzar con una cefacidosis y solo en el 25% de los casos la diabetes 2 lo hacen de este modo. Y rápidamente, para hablar del tercer caso, hablaremos, sinceramente, sobre la diabetes gestacional, que también se considera el aumento de azúcar en el sangre que aparece durante el embarazo y que alcanza unos valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional, pues, corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto y de padecer diabetes mellitus tipo 2 en el futuro. Se considera que una mujer tiene diabetes mellitus gestacional cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. Ya que la diabetes gestacional suele desarrollarse en una etapa avanzada de la gestación, el bebé ya está formado. Entonces, lo que hace que estos bebés sean macrosomios, sean más grandes de lo habitual y estos bebés también tienen mayor riesgo de presentar diabetes en el futuro. La diabetes gestacional de la madre suele desaparecer en el parto, aunque bien se ha demostrado que estas mujeres tienen mayor predisposición a hacer diabetes. Como comenté inicialmente, también hay un escalón perlaño por debajo de lo necesario para el diagnóstico de diabetes, pero que también hay que tener en cuenta. Se dice que las personas con altos niveles de glucemia, que no llegan a ser el de las personas con diabetes, tienen una alteración de la tolerancia a la glucosa o una alteración de la glucosa en ayunas. La alteración a la tolerancia a la glucosa se define como los niveles altos de glucemia tras las comidas, mientras que la alteración de la glucemia en ayuno se define como un alto nivel de glucemia tras el ayuno. La American Diabetes Association establece para el diagnóstico de la diabetes los siguientes criterios. Por un lado, que haya síntomas de diabetes más una determinación de glucemia al azar por encima de 200mg por decilitro en cualquier momento del día. Otro segundo punto sería la existencia de una glucemia en ayunas por encima de 126mg de decilitro, considerándose la ayuna cuando de al menos 8 horas sin comer. Un tercer punto, existiendo una glucemia mayor de 200mg por decilitro, a las horas de dar una sobrecarga oral de glucemia, usando una carga de glucosa que contenga un equivalente de 75g de glucosa disuelta en agua. Y hay un novedoso cuarto punto en el que se establece diabetes cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 6,5. Esta hemoglobina glicosilada debe utilizarse como una técnica laboratoria estandarizada y confirmada con la hiperglucemia, pero este criterio no se podría realizar en personas que presentaran anemia o hemoglobinopatía. Existe un grupo intermedio de sujetos cuyo nivel de glucosa no reúne los criterios para diabetes, pero es muy alto como para considerarlo normal. Este grupo se define de acuerdo a la glucemia de ayuno en dos categorías. Por un lado, los criterios diagnósticos de intolerancia al hidrato de carbono, cuando la glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa se sitúa entre 140 y 199mg por decilitro, junto a una glucemia en ayunas por debajo de 126. Y los criterios diagnósticos de la alteración de la glucosa en ayunas corresponderían con aquella glucemia en ayunas que se sitúa entre 100 y 125mg por decilitro y una glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa por debajo de 140. Las categorías correspondientes cuando se usa la prueba de tolerancia a la glucosa son las siguientes. Tolerancia normal a la glucosa, cuando a las 2 horas posteriores a la carga presenta una glucemia por debajo de 140mg de decilitro. 2. Intolerancia a la glucosa, cuando a las 2 horas posteriores a la carga presenta una glucemia mayor o igual a 140mg de decilitro o menor a 200. 3. El diagnóstico de diabetes confirmado, cuando a las 2 horas posteriores a la carga presenta una glucosa por encima de 200. En la actualidad hay un novedoso modo diagnóstico en el que se usa la hemoglobina glicosilada que como he dicho antes se establece por encima de 6,5. Este es un nuevo criterio que ha empezado a utilizar la Asociación Americana de Diabetes y que hay que tener en cuenta porque simplificaría bastante su diagnóstico. Bien, para terminar este videotutorial hablaremos un poquito sobre el cribado. Las sociedades científicas recomiendan descartar la presencia de diabetes a todas las personas de más de 45 años mediante la determinación rutinaria cada 3 años de una glucemia en ayunas. El cribado en edades más jóvenes se plantea únicamente en personas que pudieran tener factores de riesgo para presentar diabetes. En modo de resumen, el cribado estaría indicado en los siguientes casos. Como he dicho, cada 3 años en personas mayores de 45 años o bien anualmente y a cualquier edad en población de riesgo para diabetes. Como serían personas obesas con un índice de masa corporal por encima de 25, antecedentes familiares de primer grado de diabetes, antecedentes personales de diabetes gestacional, diagnósticos previos de intolerancia a la glucosa en los estados previos que he comentado anteriormente, sedentarismo, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, dislipemia, hipertensión o mujeres con síndrome de ovario poliquístico o acantosis nígrica. Este era el primer videotutorial para abordar la diabetes. Con esto, en principio, queda definida esta patología tan prevalente y tan importante en la actualidad. En el próximo videotutorial hablaremos sobre la clínica y sobre las comorbilidades y complicaciones más frecuentes de la diabetes meditú. Espero, como siempre, que haya sido de utilidad. Si te ha gustado el videotutorial, puedes compartirlo a través de las redes sociales, compartirlo a través de Facebook, Twitter o suscribirte al canal de YouTube www.pantoralcon. Sin más, esperando el próximo videotutorial. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!